Muy buenas a todos amigos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Henshin Impact, el videojuego que se actualiza más veces que Retreat Online. La verdad es que es un poco lamentable, pero bueno, ¿qué vamos a decir? En fin, estamos hoy en una nueva actualización, en la 1.4 y os voy a explicar un poco pues lo que hay, vamos, que los cambios que hay y tal y cual. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a apreciar es que tenemos el nuevo pase de batalla, otra vez, ¿vale? Nos durará pues 39 días, como podemos ver aquí y bueno, pues tienen los mismos elementos que prácticamente que el anterior, ¿vale? Tenemos aquí pues esta resina débil y pues los deseos estos. Así que pues como siempre podemos comprar el pase pagando, pasando por caja y tendremos mejores recompensas. Podemos verlo aquí, ¿vale? Tiene un coste de 11€ y el otro tiene un coste de 21€ y te dan pues deseos y además te dan tarjetas de estas de... Para ponerlas en tu perfil. Así que tampoco es una gran cosa, pero cada uno pues que gaste su dinero donde le salga de él. Y bien, pues esto es lo que tenemos, las misiones, tal y cual, no hay cosa más. Pasamos a lo siguiente. Sí, nos vamos a ir a eventos y tenemos nuevas misiones, nuevas misiones importantes sobre personajes del juego, ¿no? Tenemos a Bárbara, a Bennett, al tío este de hielo y Noel, 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 Noel no. Y bien, pues estas misiones se irán desbloqueando consiguiendo esas llaves que vemos aquí, ¿vale? Son unas llaves que tenemos que ir consiguiendo completando los encargos diarios, ¿vale? Cuando completemos 8 encargos nos darán una llave. Si vamos aquí y vemos, por ejemplo, si queremos hacer una misión de Bárbara, ¿vale? Pues tendremos que... necesitaremos 2 llaves. Por lo tanto, tendremos que hacer 8 encargos. Es decir, 2 días. Hoy y mañana y conseguirás una llave y otros 2 días para conseguir otra. Cada 4 días podrás hacer estas misiones. No está nada mal. Luego tenemos Gastronomía Exótica, ¿vale? Aquí tenemos, pues, digamos que esto es un login habitual de 15 días. Los cuales, pues, te van dando recompensas. Hoy te registras y le das a recoger. Mañana, pues, lo hace lo mismo. Pasado, pues, te dan 100 protogemas. Y aquí te dan 200 protogemas. Por lo tanto, en total, tenemos 300 protogemas así de gratis en unos pocos días. Así que tampoco nos podemos quejar en ese sentido. Y luego tenemos aquí, pues, el banner. El banner de Venti, porque Venti ha vuelto. Es un personaje que es muy querido y a la gente le encanta. Entonces, pues, aquí tenemos a Venti que lo podemos probar. Lo podemos probar tranquilamente y nos darán 20 protogemas por probarlo. Hacéis una prueba, jugáis un poquito, y nos dan, pues, protogemas. Aquí podemos probar a Sakarosa también. Y nos darán libros de experiencia. Y también podemos probar a nuestro amigo Razor. ¿Vale? Aquí lo tenemos perfectamente. Podemos ir a probarlo y ya está. Da igual. Datos importantes. Y es que, si no lo sabíais, pues, ahora ya lo sabéis. Tenemos una nueva función de nivel de mundo. Ya sabéis que cuando vamos subiendo el nivel de aventura, nos vamos subiendo el nivel de mundo. Y los enemigos son más poderosos, ¿no? Tienen más nivel. Bien, pues, si somos nivel 5, cuando lleguemos al nivel de mundo 5, se podrá desbloquear la opción de reducir nuestro nivel de mundo una vez cada 24 horas. Es decir, que si tú, pues, no te atreves a hacerlo, es decir, estar ahí en... No puedes con ese mundo, pues, puedes reducirlo a nivel 4, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy a nivel 5, pues, yo lo puedo reducir cada 24 horas a nivel 4. Y eso está, pues, bastante bien. ¿Qué quieres que os diga? A mí me gusta eso. Bueno, luego tenemos rango de aventura máximo. Una vez alcanzado el rango de aventura 60, hay que darle mucho para llegar al 60, la experiencia de aventura obtenida será convertida en mora, ¿vale? Una experiencia de aventura serán igual a 10 de mora. Bueno, no está mal. Tú llegas al nivel 60 y, bueno, pues, ahí se va acumulando la experiencia y te van dando mora, que es la monedita esta que sirve para comprar cosillas. Así que, y para subir a los personajes. Está bien, está bien, interesante. Ah, importante. Sí, iros al correo, ¿vale? Aquí en este correo y os darán 600 protogemas, ¿vale? 600 protogemas. Bien, en la espiral del abismo, ¿vale? Ya sabéis que se, pues, se va reiniciando cada cierto tiempo. Nos dicen lo siguiente, ¿vale? A partir de la primera vez que comience la renovación de la bendición lunar abismal, sus dos fases serán las siguientes. Fase 1, luna ventosa. Los personajes tienen un aura de viento que aumenta su ataque en un 60%. Por cada enemigo que entre en el aura, el bono de ataque disminuye en un 25%. Cuando haya cuatro o más enemigos en el aura, el bono de ataque desaparece. Fase 2, luna celeste. Tras golpear a un enemigo con un ataque descendente, la defensa de los enemigos se reduce en un 40% durante 10 segundos. No he entendido una mierda, pero bueno, ahí tenéis la información. La verdad es que en el abismo yo estoy bastante estancado. Estoy en la sala 6-2, así que imaginaos eso. Más cosas, más cosas. Tenemos aumento de la resina concentrada, ¿vale? Esa es la resina concentrada que podemos meter en una especie de... No sé cómo decirlo. Digamos, imaginaos que es una especie de bolsa, ¿no? Vale, pues antes teníamos una... Podíamos hacerlo. Tres veces, ¿vale? Podemos conseguir esa resina concentrada. Tres veces, ¿vale? Podemos conseguir tres de resina concentrada. Ahora podemos conseguir cinco, ¿vale? Nos costará, pues lo de siempre. Nos costará, pues, conseguir unas especies de mariposa que hay alrededor de unos árboles donde están las torres estas de los siete, ¿vale? La estatua de los siete. Pues ahí podemos encontrar esas mariposas. Esas mariposas. Y además necesitaremos 40 de resina, ¿vale? Entonces, pues simplemente vamos aquí, lo canjeamos, bueno, lo sintetizamos y podemos obtener, pues, esa resina concentrada. Podemos conseguir ahora hasta cinco. Ahora, si conseguimos cuatro, pues gastaremos los 160 de resina que nos tenemos diarios. Y bueno, pues esto nos sirve para, por ejemplo, pues si estás haciendo un dominio o algo, pues tú terminas el dominio y puedes decidir usar esa resina concentrada. Y harás como, será como que lo has hecho dos veces, ¿vale? Lo has hecho una vez, pero te dan recompensa de como si lo hubieras hecho dos veces. Entonces está bastante bien. Así que ahora tendremos cinco. Importante eso. Y bueno, gente, pues también tenemos el día 19 de marzo empezará, pues, el festival de las flores que se dividirá en cuatro fases. Cuatro fases que será como el... Y la verdad, será como el otro festival. Lo que pasa que este tendrá cuatro fases. Iremos desbloqueando la primera fase. Tendremos que completar una serie de misiones de mundo, anécdotas, ¿vale? Como la anterior, básicamente, y nos irán dando protogemas, así que tendremos, pues, un montón de misiones en las cuatro fases. Si son ocho misiones en cada una, pues imaginaos las misiones que vamos a tener. Evidentemente se van a ir desbloqueando diariamente para que no sea todo ahí tan apegotonado, ¿sabes? Y os agobiéis, ¿no? A ir poco a poco, progresivamente, entonces, hacer una misión cada día o dos misiones. Cuando se desbloqueen dos, pues hacer las dos y así sucesivamente hasta que se completen todas. Se irán dando experiencia, no se irán materiales de personaje, bueno, libros de experiencia, protogemas y más cosas. Así que esto empezará a partir del 19 de marzo de 2021. Y bueno, pues, ya está. Prácticamente ya está. Ahora solo falta enseñaros el banner. Aquí tenemos el banner de Venti, ¿vale? Así que, pues, tirarle aquí. Ahora vamos a tirar protogemas, tranquilos. Vamos a tirar aquí deseos. Luego tenemos aquí nuevas armas. Aquí tenemos, pues, esta hoja afilada celestial y este arco que, pues, tiene toda la pinta que es el arco para Venti. Y aquí tenemos, pues, nuestros objetos de cuatro estrellas. En el banner permanente, pues, podemos ver que seguimos teniendo los mismos personajes. A Kiki, a Ketchin y a Mona y el resto de armas. Así que, esto es lo que hay. No hay nada más. Cuando llegue el evento, pues, hablaremos de él. Y luego ya tenemos, pues, ya digo, el evento este de loggearte cada día para conseguir las recompensas. Vamos a tirar los deseos que nos hacen mucho falta aquí, los deseos. Ahí va. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Eferet! 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 ¡Venga, otra! Esto es un vicio. Cuando no te salen las cosas, esto es un vicio. ¡Venga, otra! ¡Venga, otra! ¡Venga, otra! ¡Venga, otra! ¡Venga, otra! Pues nada, señores. Esto es todo. No me ha tocado una mierda y media. Así que nos vamos a despedir. Un saludo a Caladrios. Un saludo a Anthony. Y ya está. Y a todo lo que llegue aquí, amigos. Nos despedimos. ¡Chao, chao!